Caballos establos disfrutan el día Pasión en la sangre, correa adrenalina Haciendo estos versos pongo melodía Saludo a una cuadra que vienen de abajo y van hacia arriba Empiezo a contarles de su descendencia ¿Y quién lo recuerda? Chezó Valenzuela Corredor famoso, hay algo sin cuentas Y el mono de cupas marcará su nombre en aquella carrera Son Erick y Oscar, los dos Valenzuela Y el venado rojo les da su primera carrera ganada En el traje recuerda con Iván y Víctor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Se fue muletas Se fue muletas ¡Siete, ocho, nueve ¡Vamos muletas! ¡Agarro de este lado! ¡Agarro de este lado! Y el Venado Rojo les da su primera carrera ganada en el traje, recuerda Con Iván y Víctor en asociación, la cuadra refuerza Pachita completa, este gran hijo, con el remolino, con el adorno bonito En cada carrera y siempre día con día, ganando o perdiendo Es parte del juego de esta gran familia Erika y el Maynate aportan su parte, bueno pa' la cuida También el arraje, también el bancano, que nace y reparte También tus recuerdos en cada salida, se trata la vida Es una bolita, no repiste un tono, llevados de dos, bien lista pa' todo A ver por esto, que escondizan todo, que los salaminos ya lo demostraron y que van por todo No podía faltar el pequeño gigante, otro caballón De Wicott se sabe, Joaquín y Damián lo mandan y salen, rumbo a la frontera Tiempo estoy dispuesto pa' cualquier amarre Tiene una sorpresa pa' el 2018, un año y guapina pa' romper con todos Con Andrés Osur, el UK consentido y con esta cuadra el 2017 llevan cinco el hilo Me voy despidiendo y pronto nos vemos Los clases, Arizona, el punto de encuentro La cuadra hacia arriba merece respeto Ya están esperando quien venga y los rete La verdad no es cuento Nos quedamos